Porque esta noche está con nosotros en nuestro plató, el trío Zapatista. Son el trío palmero más popular por su picaresca y humor. Su particular paracetamol los ha convertido en la mejor medicina para combatir cualquier mal. Y desde su último éxito, Paco Montes de Oca no es el meteorólogo canario más famoso. ¿Aún no saben quiénes son? ¡Ay, cómo mol! ¡Ay, cómo mol! ¡Ay, cómo mol al paracetamol! ¡Ay, cómo mol! ¡Ay, cómo mol! ¡Ay, cómo mol al paracetamol! Ahora sí, está aquí con nosotros el trío Zapatista. Bueno, buenas noches, bienvenidos Pónganse aquí delante con nosotros Para que les vean bien en casa Quiero que me cuenten ¿Ustedes no se cansan nunca de dar la nota en el buen sentido? Esto es un trabajo duro Esto es un trabajo duro Aparte de esa cosa de ser ríos Hay que procurar no reírse uno Claro, es que luego en los vídeos Yo me pregunto cómo hacen para no partirse de risa Cómo no sale Nosotros en los ensayos te puedo asegurar que nos partimos de risa Se les nota Y tanto viaje por nuestra tierra Por nuestras islas Me gustaría hacerles una pregunta ¿Qué hacen para mantenerse en forma? Hay como mol Hay como mol Hay como mol al paracetamol Hay como mol Hay como mol Hay como mol al paracetamol Bueno, para aceptamol Ahora parece ser que le ha tocado el turno al meteorologo Bueno, no sé eso Más o menos Bueno, pues para no trabarnos más Les dejamos con la música, con el humor Y sobre todo con la revolución Del trío zapatista Fuerte el aplauso para ellos ¡Gracias! 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 La marihuana, a veces la cultiva más, me esterió, me esterió, me esterió, la tantroquista climático, me esterió, me esterió, me tienes acojonado. Me dices que no tendré agua, me esterió, ni para lavar el coche, me esterió, y que mi tía Rosaura, me esterió, no podrá regar sus flores, me esterió, yo ya no pongo la lavadora, me esterió, y me aguanto el sudor, me esterió, y veo por la ventana, me esterió, como rígan los campos de golf, me esterió, me esterió. Me esterió, catatrofista climático, me esterió, me esterió, me tienes acojonado. Me esterió, me esterió, catatrofista climático, me esterió, me tienes acojonado. El trío zapatista en la gala. Gracias, gracias por estar aquí. No se vayan muy lejos, ¿eh? Luego, de nuevo en el plató. Gracias. Gracias. Gracias.